Y ahora la información deportiva en Noticias NBC. Se abren las cábalas, las apuestas para lo que será el juego de hoy entre las selecciones de Ecuador y de Colombia. Diego Armando Tazamá tiene toda la información deportiva a esta hora en Noticias NBC. Adelante Diego. ¿Qué tal Don Carlos Alberto? Buena tarde para usted, para toda nuestra amable audiencia de Noticias NBC. Bienvenidos a la más completa información del deporte. Hoy nuestra selección Colombia después de las 4 de la tarde estará jugando frente a Ecuador. Ya estaremos hablando de este compromiso y de los demás que tendrá esta fecha, la fecha número 13 de eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Así que sean bienvenidos a la información deportiva. Hoy con el congresillo técnico y el homenaje que le va a hacer la Liga Vallecaucana de ciclismo a Libardo Montoya, uno de los patrocinadores del ciclismo vallecaucano, se inicia la edición número 62 de la Vuelta al Valle. Tendrá etapa el día de mañana en la ciudad de Palmira. Habrá representación cartagüeña con el equipo Claro Col Deportes, el caso de Juan Martín Mesa y la Liga de Ciclismo de El Risaralda, en el caso de Sebastián Montes y Sebastián Rodas. Mañana entonces empezará a rodar la Vuelta al Valle. Un total de 27 equipos quedaron oficialmente registrados al cierre de la fase de inscripción para la Vuelta al Valle Élite y sus 23 bacano, que se iniciará en Palmira mañana miércoles 29 de marzo. La inscripción de estos 27 equipos permitió que la Liga de Ciclismo del Valle registre un cupo completo de 200 ciclistas que disputarán la carrera regional más importante de Colombia. El actual campeón de la Vuelta al Valle bacano, el español Óscar Sevilla, correrá con su nuevo equipo Inter Medellín, teniendo en cuenta que las tres versiones que ganó lo hizo con el equipo EPM UNE y espera conseguir su cuarta corona para igualar al más ganador de la Vuelta, el colombiano Giovanni Valls. El ciclismo del Valle del Cauca tendrá una importante representación en la edición 62 de la Vuelta. Cinco equipos con licencia Vallecaucana quedaron inscritos y tienen la responsabilidad de defender su territorio como buenos anfitriones. Por su parte, la representación internacional estará a cargo de un equipo de cuatro ciclistas provenientes de la hermana República del Ecuador. En la lista oficial de equipos inscritos para la Vuelta al Valle están Orgullo Paisa, el GW Shimano, Inter Medellín, EPM UNE A y B, Cold Deportes, Boyacá, Raza de Campeones, Lotería de Boyacá, Supergiros, Movistar Team, Manzana Postobón, Sogamoso, Sogamoso Sub-23, Bacano A y B, Ciclo Valle, Liga del Casanare, Ecuador, Liga del Cauca, Liga de Risaralda, Liga de Nariño, Elite Jumbo, Liga del Huila, Team Misto, Liga de Bolívar, Valle Oro Puro. El sábado y domingo anterior en la capital Vallecaucana, pasado por lluvia, se llevó a cabo la Copa Departamental de Juventudes en Patinaje. El Club Guepardos tuvo una muy buena representación en cabeza de sus deportistas Diana Rubio e Isabela Giraldo, que consiguieron importante figuración en medalla de oro, medalla de plata en las diferentes pruebas que participaron. Igualmente el caso de Alejandro Benjumea y del deportista Juan Miguel García. Ellos tuvieron allí la oportunidad de representar al Club Guepardos y van sumando competencias, eventos deportivos de cara a estar en las diferentes competencias a nivel nacional. Estas copas departamentales le sirven mucho a los deportistas para foguearse con los del Valle y luego ir a las diferentes competencias a nivel nacional. Y después de las 4 de la tarde de este día martes, tendremos entonces actividad de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Nuestra selección Colombia visita a la selección de Ecuador. Hoy me quiero salir un poco del protocolo en lo que respecta a la emisión de noticias. ¿Por qué? Tendremos o tenemos a un amigo, un compatriota, a Johan, que es nuestro camarógrafo. Él es ecuatoriano. Quisiera que pasara Johan un momento. Venga, por favor, no le dé temor. Estará entre las cámaras y quisiera preguntarle a usted como ecuatoriano. Venga, Johan, por favor, acérquese un momentico por acá para que la audiencia también se dé cuenta del trabajo detrás de cámaras que hay. Y él es ecuatoriano y hoy tendremos este gran compromiso de nuestra selección Colombia. Hace cuatro fechas no ganamos. Han sido empates, ha sido la última derrota también hace algunos años frente a la selección de Ecuador. Johan, ¿cuánto queda el compromiso hoy de la selección ecuatoriana y de la selección de nuestro país? Ya Johan viene por acá en unos instantes. Así que, Johan, bienvenido. Hombre, ecuatoriano, colombiano, las expectativas que hay con este compromiso de cara a Rusia 2018. ¿Usted cómo ve a su selección? Hoy gana Ecuador 2 a 1. Hoy gana Ecuador 2 a 1. Bueno, ese es el pronóstico. ¿Ya hizo apuesta usted con don Carlos Alberto Arias? Como siempre. Y está casada la apuesta. Está casada la apuesta. Bueno, Johan, él es nuestro camarógrafo, la persona encargada de realizar las diferentes notas. Johan, tuvimos a colombianos, el Reinaldo Rueda, el Chiqui García, bueno, muchos pasaron por allí. Bolillo Gómez pasaron por Ecuador. Ahorita, con un nuevo técnico, ¿cuáles son las expectativas que hay en el Ecuador con Miras a estar en un nuevo mundial? Ese partido es fundamental para Colombia y Ecuador. Como ecuatoriano voy por Ecuador. En los próximos partidos sí apoya a la selección de Colombia. ¿Por qué apoya a Colombia? Porque vivo acá. Porque vivo acá. Bueno, Johan, muchas gracias. Entonces, éxitos para Ecuador, éxitos para nuestra selección Colombia en lo que respecta al fútbol de hoy. Bueno. El complemento entonces de la fecha del fútbol profesional, o más bien las eliminatorias rumba Rusia 2018, tendremos el encuentro entre la selección de Bolivia y la selección de Argentina a las 3 de la tarde. Dejamos también mucho que Argentina no gana en territorio boliviano y se ha convertido en un fortín para la selección de Bolivia, que ya no tiene ninguna posibilidad de llegar a Rusia 2018. Otro de los grandes clásicos que tendremos será entre Chile y la selección de Venezuela. Recordemos que Chile viene un punto detrás de nosotros los colombianos. Igualmente, Brasil frente a la selección de Paraguay, que viene de ganar su compromiso ambas selecciones. Paraguay de golear, o más bien de ganar su compromiso a la selección de Ecuador y Brasil sí de golear a la selección uruguaya. Y al final, a las 9 y 45 de la noche, tendremos entonces el encuentro entre la selección de Perú y la selección de Uruguay. Como lo dice don Johan, él le hace fuerza a su selección ecuatoriana y nosotros le hacemos fuerza a nuestra selección Colombia. Hasta aquí la información deportiva en Noticias NBC. A ustedes, una feliz tarde. Luego de la pausa comercial, continúa don Carlos Alberto Arias.